Orange TV daba inicio a la producción propia de programas con los felices 20 a finales de 2020. El grupo de comunicación, que ya se había adentrado en el universo de las series, probaba suerte en el género del entretenimiento. Sin embargo, y pese a haberse mantenido en antena durante casi año y medio, han decidido poner fin a sus emisiones. Aníbal Gómez, Nacho Vigalondo y Gakian en los felices 20 Orange TV ha cancelado los felices 20 y emitirá su programa final el lunes 28 de febrero. Un año y cuatro meses después de haber visto la luz, el programa presentado por Nacho Vigalondo, y que cuenta con Aníbal Gómez y Paula Púa como principales colaboradores, se despedirá de su audiencia. Acabamos de grabar la última entrega ever de los felices 20, anunciaba el cineasta en su cuenta de Twitter. Queda una semana de programas especialmente frágiles, extraños y tóxicos. Carles Cuevas, guionista del programa, se sumaba a la pena del equipo por tener que poner fin al formato. Después de varios días en shock, puedo hablar. Los felices 20 se acaban antes de tiempo, y que quede claro, ha sido una decisión empresarial, el equipo está deseando volver de alguna forma u otra, confirmaba. Así era los felices 20 Los felices 20, programa producido por Secuoya Contenidos, nacía a raíz de un tuit de Nacho Vigalondo. Esta idea de Orange TV de romper con los tradiciones late shows se basaba en generar comodidad con los invitados, como si estuvieran charlando con amigos y no en un plató de televisión. Así pues, el programa buscaba llenar de calma a los invitados, pero también dejar margen para las sorpresas y la locura durante sus 40 a 45 minutos de duración. Gracias por ver el video.